Vamos a empezar con el chisme porque Luis Enrique Guzmán, como lo comentábamos ayer, dio en un comunicado la noticia de que su hijo no es su hijo, ¿no? De que Apolo, que lo presumieron tanto en redes sociales, que ya era el heredero universal, este, porque acuérdate que es una familia de muchas mujeres, es una familia de mucho matriarcado, ¿no? Este, y entonces de alguna manera Luis Enrique, bueno, el único hijo de doña Silvia Pinal, y luego todas las nietas son mujeres, entonces Apolo era como, ya hay un nieto, ¿no? Y entonces hay este, este rollo de las familias de, el varón, yo siento que es un pensamiento muy de hace muchos años, porque pues da lo mismo si es mujer, no binario, este, sí, ¿no? Ya ahorita ya da lo mismo, pero bueno, total de que ahí lo traían todos presumiéndolo, y que resulta que el chamaco, como en la familia Peluche, no es del, del, del que pensaban, ¿no? Como de telenovela. Sí, qué pena, o sea, qué pena. Sí, está horrible la historia. Qué pena. O sea, pues una pena para Mayela, que es la, la mujer que yo, bueno, yo lo, yo digo, ¿sabría ella que no? ¿Quién sabe, verdad? Porque luego a veces las cuentas ni les dan, ¿verdad? O sea. Sí, o sea, sí, ella estaba con su marido, pero al mismo tiempo le puso el cuerno, pero, porque pues es obvio que hubo una infidelidad, ¿no? Ahora Mayela dice que no le avisaron, ya sacó ella un comunicado larguísimo que no vamos a leer, aquí se los decimos en breve. Ese comunicado larguísimo dice que no le pidieron nunca permiso, que nunca le dijeron, oye, le vamos a hacer una prueba de ADN a tu hijo porque creemos que no es de Luis Enrique. Uno, dos, este, aunque no sea su hijo, dice Mayela, está reconocido, y entonces al estar reconocido, él se tiene que hacer cargo, o sea, porque él reconoció. O sea, aquí el asunto está que cuando él va y registra a su hijo, a su supuesto hijo, pues él dice, yo reconozco que este chamaco es mío, ¿no? Por eso existen muchos hombres que no son los papás biológicos, pero sí saben y van y reconocen al chamaco, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Mayela, que aunque no sea su hijo, como dice él, a través de la prueba de ADN, aún así, aún así, tendrá que pagar pensión y todo lo demás porque lo reconoció. Entonces, yo siento que a lo mejor ahí lo que empiezas, a lo que podría suceder es que él empiece a lo mejor un proceso de desconocimiento que no sé si existe, porque no soy abogado, no sé si existe un proceso de desconocer y decir, no, 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 no es mío, no sé. Sí, yo creo que sí debe existir la figura, porque a fin de cuentas, o sea, yéndote a los hechos, a él lo engañaron. Claro. O sea, él lo reconoció en conciencia de que era su hijo, por lo tanto lo reconoce. Entonces, yo considero que sí debe haber alguna forma de que él se libre de eso, porque, digo, si quiere, a lo mejor, no sé, porque es complicado. Creo que el niño tiene cinco años, entonces ya hay muchos lazos afectivos, no sé qué pase, pero sí. Pero a él ya le valió, a Luis Enrique ya le valió, porque en el comunicado ya está ahí, ¿no? O sea, ese comunicado ya está ahí de, este no es mi hijo, y tan, tan, o sea. O sea, él ya va a cerrar la llave. Sí, 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 y lo que ya metieron al chisme a Doña Chivispinal, porque van y tocan peta, van y le tocan peta, y es que todo mundo sabe dónde vive, ¿no? Todo mundo sabe dónde vive Doña Silvia. Yo no sé qué, eso a nivel seguridad se me hace espantoso, pero bueno, todo mundo sabe dónde vive Doña Silvia. Entonces van los medios y tocan peta, y abrió Epifania, Epifonia. Epi. Ajá, la asistente, la carga neceser de Doña Silvia, y entonces hace cuenta, más bien que le carga todo, ¿verdad? Porque siempre está ahí, siempre está ahí la efijonia. Este, bueno, total de que la señora dice, no, es que ya le dijeron, ya le dijeron a Doña Silvia. Yo digo, qué ganas de mortificar a Doña Silvia, y que ya Doña Silvia estuvo triste varios días, y que ha estado deprimida por lo que ha sucedido, y yo digo, qué ganas de mortificar a Doña Silvia Pinal, dándole información de este tipo, creo yo. Pues es que, pero es que también seguramente, no sé, desconozco si el niño vive en esa casa, si ya no vive. Pues también Doña Silvia decía, oye, ¿qué pasó con Apolito, no? Ajá, ¿dónde quedó? Ay, nos falta un niño, como cuando cuentan los perros. Sí, ¿no? Ya nomás me quedan dos, dos, dos. Sí, porque aparte ya era un niño como con acciones, ¿no? O sea, ya de cinco años ya hacen gracias, y sí me imagino que la señora, también pobre, pues es decir, ¿qué onda? Falta un niño, o sea, aquí como que me falta alguien. Ajá. Híjole, seguramente quien se le acercaba a darle besos, o, no, está bien horrible esa historia, ¿no? Está horrible, ahora sí que por los ángulos que veas, está espantoso, y luego hay unas, tienen sociedad este, laboral, ¿eh? O sea, tienen una pizzería juntos, que. Pero esa pizzería, ¿a quién va? Nadie va. Ay, no sé, ¿dónde está? ¿Dónde está la ubica? ¿Tú qué vives allá? No sé, pero, o sea. Hay que ir, hay que ir. Ya cuando vayas a pagar tu pizza de peperón y le dices, Mayela, cuéntame de quién es. ¿Qué pasó? Dime de quién es. Sí supiste o no. Pásame el refresco y la pizza, pero cuéntame el chisme, ¿no? Sí, no, y es que también, pobre Mayela, digo, a lo mejor, a lo mejor ella creía que era de, de Luis, yo quiero pensar que ella pensaba que era de Luis. Probablemente, probablemente, ¿no? Pues a lo mejor si en esa época, pues dijo, ay, pues, pues, ay, no, Dios proveerá, haber dicho, Dios proveerá y será de este, será del legal, ¿no? Y resulta que no, es un drama. Por eso te digo que, cada vez veo más que. Ay, perdón que me diga, pero es una trágico media, es una trágico. No, pero es que aparte, yo por eso cada vez veo más, que digo, qué maravilla las series y las telenovelas, qué maravilla la ficción porque todo acaba bien, ¿no? Bueno, eso sí. O sea, en la vida real ve esta historia, o sea. Ay, no, en la vida real no todo acaba bien, sí, no, no. Es lo más triste, es lo más triste. Sí, no, en la vida real está canijo. Bueno, ahí le seguiremos informando de cómo va este chisme de, de Apolito. Oigan, y luego, sí, otro chisme, mira, este también es un chisme similar, porque resulta que ya ves que durante años han cargado con el mito de que también le cargaron con el hijo a Juan Osorio, ¿no? O sea, llevan años diciendo que es de Bobby, de Bobby Larios, y no de Juan, porque no se parece a Juan, eso también hay que decirlo. O sea, el rumor surge porque no tiene una pizca de Juan Osorio, ese es el problema. Que, ya lo hemos dicho aquí, probablemente se pueda parecer a la familia de Niurka, se pueda parecer a la propia familia de Juan. No, o sea, se hacen combinaciones, o sea, de verdad, sí se dan combinaciones. Sí, ¿quién dijo que la genética es este, cómo se dice, exacto? Por ejemplo, por ejemplo, Emilio es chaparrito, como su papá. Exacto, a lo mejor eso lo tiene. Bueno, Niurka. Si es chaparrita, yo creo que es promedio, ¿no? Ah, sí. Súper chaparrita. Ah, yo pensé que era de estatura promedio, Niurka. Uy, no, es que es una vez un mujerón y crees que es más alta de lo que... Sí, claro. No, 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 es chiquita. Pero aparte, yo digo que a Emilio Osorio, yo creo que sí ya, o sea, le tienen que haber hecho una prueba de ADN, o sea, desde que era bebé. ¿Tú crees que sí? Estoy seguro, o sea, estoy seguro, lo firmo. Es que sí está cañón. Sobre todo cuando fue el pleito, el pleito horrible, ¿crees que no? Salió eso a discusión. Yo estoy seguro, por eso Juan Osorio te dice, o sea... Ahora, por ejemplo, yo siento, o sea, Emilio, pues sí, a lo mejor no se parece a Juan, pero tampoco es que sea idéntico a Bobby, desde mi punto de vista. Ahora, problema sería, por ejemplo, tus genes. Imagínate que le sale chinito, japonesito. Exactamente. Ahí sí dices, ay, no, Niurka, no, no hay manera. Es por eso lo que yo digo siempre que la paternidad es una cuestión de fe, salvo en excepciones. Por ejemplo, en mi caso, somos idénticos a mi papá, pues ahí sí... ¿Cómo? No hay manera. Exactamente. Son retratos, son retratos, ¿no? Este, hicieron fotocopias, ¿no? Sí, cañón. Bueno, pero en el caso de Emilio, pues siempre ha cargado con esto. Sigue cargando con esto ahorita, porque acuérdate que la semana pasada, y eso sí lo comentamos tú y yo, fue lo de José Manuel Figueroa. Fresquecito. Exacto. José Manuel Figueroa lo da por un hecho de que no es hijo de Juan Osorio, Niurka le recuerda su pasado íntimo de que no le movió nada, y luego le pide una disculpa, bueno, le ofrece una disculpa, le pide que baje el video, finalmente lo baja. Pero aquí lo que llamó siempre la atención es que Juan no defendió a Niurka, ni defendió a Emilio. Se puso del lado de José Manuel, o sea, fue, no, José Manuel es mi amigo, ya, lo quiero. Y se estuvo, ¿eh? ¿Por? Yo creo que como, si tú sabes la verdad, pues, ¿en qué te afecta? Imagínate a alguien con el nivel de fama, experiencia de Juan, o sea, decir, ay, por Dios. Pues sí, pero mira, ya se metió al chisme Cintia Clitmo. Dirán ustedes, Alexito, ¿y qué tiene que ver Cintia Clitmo en esta historia? Pues porque ella estuvo en la novela del cuerno, en la novela de velo de novia. Era la mala, era la mala. Ajá, y entonces escribe Cintia Clitmo, perdón que se los diga, pero yo estuve ahí. Ay, estuvo en el momento de la concepción. En el acto. En el acto. Y dice, y aunque tengo mis diferencias con Niurka, yo estuve ahí y ella estaba embarazada cuando fueron ella y Osorio a Rosa de Dos Aromas. Eso fue mucho antes de que hiciéramos velo de novia. Por ende, de que conociera a Bobby. No se vale jugar con las emociones de un muchachito que ningún mal les ha hecho. Hay karmas y están hiriendo a un inocente. Oh, cute. O sea, como la veo embarazada, dice que no. Pero aparte muy sorora, Cintia, porque a pesar de que se pelearon hace una casa de los famosos, que ahorita ya se unieron el poder, el power femenino. Pues sí, porque ella dice, yo la vi ahí embarazada, entonces quiere decir que no. Y porque ya ves que las cuentas son, es que sí, aparte está muy cercano. O sea, era un bebé cuando conoce a Bobby. Era un bebé. No, pero aparte, híjole, perdón, yo no le veo nada de parecido a Bobby. Luego pone las fotos juntos y yo digo, pues, ¿en qué se parece? O sea, nada de parecido. Emilio está muy bonito como su mamá. O sea, tiene las facciones finas de la mamá. Y perdón, Bobby, para mí, gusto, estaba horrendo. Pues no, no, guapo. Buen cuerpo, a lo mejor, pero horrendo para mi gusto. Ajá, yo les cuento que el otro día, bueno, ellos siempre me insultan, pero el otro día me insultaron que porque yo era un tarado, que porque no me daba cuenta, me escribe alguien en Twitter, eres un tarado. ¿De qué? Que no te das cuenta que Emilio es de Bobby. Y yo, órale. Pues, bueno, quién sabe. Y te digo algo, a ese nivel de fama, de poder, de dinero, de cuando hubo disputa legal, cuando el divorcio, por favor, por supuesto que ya se le hizo una prueba de ADN a ese niño. Imagínate si alguien con ese nivel de poder, los dos, van a estar jugando, ay, si, si, será, no será. ¿Cómo crees? O sea, estoy seguro. Pero Juan Osorio sabe muy bien hacer escándalo. Juan Osorio es un máster. Entonces, él ha de decir, ay, mira, si es algo que ayuda a crear la leyenda alrededor de mi hijo, que va a ser la futura estrella de México, pues adelante. Pues sí. Nosotros tres sabemos qué onda. Parte del mito es parte de crear una estrella, ¿no? Pues sí. O sea, que en unos años digamos, oye, pero que su papá no es, que no sé qué, te lo apuesto. Sí, claro. Ahora, también ocurre que los genes, o sea, pues, a veces no son tan fuertes del varón. ¿Y por qué? No siempre va a ser fuerte. No va, siempre va a ser el gen más fuerte. No entiendo. Pero eso tiene que ver con el machismo. Que los hijos se tienen que parecer al papá, porque somos machos. No, eso es machismo. Totalmente. Pues sí, porque no se puede parecer a Niurka. ¿Por qué no se puede parecer a Niurka? Yo sí le veo parecido a Niurka. Sí, son así como la gente blanca. Así, esas facciones. Facciones súper marcaditas, la nariz, las, o sea. Sí. O sea, yo les firmo aquí, pongo mi palabra, que es hijo de Juan. No, cállate, cállate, no vayas siendo. Así ya, tal cual. No vayas siendo, no te cancele. Juan, te quiero, Juan Osorio. Estoy seguro que estoy yo. No los peles, no los peles. ¿Quieres que te haga un hijo Juan Osorio o qué? Pues sí, sí se puede. Sí se puede. No se puede. Te tengo información. No se puede. No se puede. No se puede. Todavía no. No hemos avanzado tanto. Está bien. No, pero que seamos amigos, compadres. A ver, yo digo, mi compadre Juan Osorio. Ay, no, no, no. No, talentosísimo, talentosísimo. Ahí vamos con Anette. Bueno, ah, no, te iba a contar de Niurka. Déjame leer un superchat de Marco Zúñiga, que nos deja cinco dólares. Muchísimas gracias, Marco. Tardado, pero estoy leyendo. No, ¿dijo nada? No. Ah, no, me mandó el superchat. Sí. Ah, ok. Oye, te iba a contar de Niurka. Ya ves que también se anda peleando desde hace años con Daniela Navarro, ¿no? Este, tú viste. Ah, sí, claro, por la casa, claro. Se siguen peleando. Una escena épica de la casa de los famosos. Exacto. Pues ayer le volvió a decir Niurka, mira, le dice mamá niño, yo no sé si van a ser horas, no sé si son semanas, no sé si son años, pero el día que te vea te voy a madrear. Dice que se va a pelear, que la va a golpear sí o sí cuando se la encuentre. Fíjate que yo de niño me acuerdo muy bien, lo tengo mucho en mi memoria, no sé qué edad tendría, pero a mí me traumó ver a dos mujeres pelear en mi, en mi barrio, en mi colonia. Este, que, y luego me acuerdo porque una tía hizo que ellas se pelearan, les inventó un chisme y amarró navajas, mi tía. Liosa. Bien víbora, bien víbora. Y entonces hizo que se pelearan y me dijo, corre a ver qué pasa. Y yo ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y que veo ahí, pero unos golpes. O sea, haz de cuenta, en el pavimento de la calle, ¿no? Sonaba, se oía el ruido de pam, pam, pam. Y a mí eso me traumó. O sea, yo siempre que dicen, dos mujeres se van a pelear, yo, no, no, no quiero ver, no quiero ver. Entonces yo así con mi orca y Daniela, no quiero ver, no quiero ver que se vayan a pelear. Te lo juro. Pero, a lo mejor sí. ¿Ocurrirá? Pues ya se lo cae. Una buena lana, ¿no? En una buena lana, en un reality. Enrica, famosa latina. Ándale. Ah, puede ser, ¿eh? Que las metieran a la luz. Puede ser, ¿sabes por qué? Porque no venía el caso que en New York hablara de Daniela ahorita, ¿no? Fue por lo de Nacho. Que Daniel, ¿pero qué tenía que ver en New York con Nacho? Metiche. Metichona. Oye, ¿te acuerdas? ¿Usted es de la famosa latina cuando agarraban a golpes? Claro. Cada dos segundos. O sea, la cliente frecuente. Y luego lo peor es que le decían que estaba flácida y entonces le daban unos arrastrones. Y sí, pues en los arrastrones se veía ahí todo muy, muy para acá, muy para allá. Era muy peculiar, ¿no? Todo lo que le hacían a la pobre Sisi. Sí. Ese fue un gran reality, un gran reality. Me quedó ganas de ver las cinco de esa primera parte. Era divertidísimo. O sea, bueno, yo me lo vi las cuatro temporadas en Netflix, pero así de ver uno tras otro. ¿Tú? Pero si tú eres todo paz, toda tranquila. ¿Cómo te pones a ver esas cosas? Me encantó, me encantó. Es más, ahí conocí a Elizabeth y Stan y la me desde ahí. Era como la lucha libre de los gays. Ándale. Sí, era buenísimo. Sí, o sea, los heteros ven al hijo del santo y a ese abril demon. Ah, bueno, nosotros vemos a las del rica, famoso latina. Sí, qué maravilla, qué maravilla. No, pero neta me eché los, creo que las cuatro temporadas que había en Netflix hace años, pero de una tras otra. Nunca subieron las cinco. Yo nomás veía las peleas en internet porque me llegaba como que hacía conciencia de que es neto, Alejandro, que estás viendo esto. Es neto que esto no te va a dejar nada. Nada. Nada y que tu poco tiempo libre lo estás invirtiendo en esto. Pero se vale, pero se vale. Pues te digo, es la lucha libre de los gays. Sí. Ya.